Hey, ¿qué tal? Estamos aquí en el aeropuerto ya y vamos a ir a ver si encontramos a Cristina Bosca, que nos vamos a París a ver a David Guetta con dos ganadoras del concurso de los 40 y de Andaya. ¡Ve aquí en la cola ahí! ¡Eh! Sí, qué morro, me has hecho ponerme en la cola que yo no sé si ponerme en colas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ganas? ¿Ganas? Ponlo más alto, a ver. Nos ha tocado en asientos separados y creo que por suerte para el rayo porque voy con esto. Creo que le hubiera dado mucha vergüenza. Vamos a ver a David Guetta, que nos está esperando. ¡Qué emoción, por favor! Bueno, ya termina el concierto y vamos a ver ahora a David Guetta. ¡Qué fuerte! ¿Emoción o qué? ¿Están nerviosos o qué? Yo creo que sí, ¿no? Sí, está muy fuerte. Yo no sé si me voy a llorar. Bueno, estamos en el after party y está ahí David Guetta, vamos a saludarle. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! bueno cómo os vais a ir a la cama hoy de felices que es lo que más os ha gustado del concierto del meet and greet la pena que mucha gente claro es que o sea es que está con todos sus amigos de francia de siempre concierto contado como cosas de cuando era joven de que él había estado en ese estadio de los niños está muy contento con sus familias sus amigos allí estamos y eso me ha gustado mucho que bien contento y ha transmitido eso qué bonita soy yo vamos desde las 4 de la mañana despiertos no es la cama que pues si no 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 no